Tengo una amiga muy recatada y muy decente Muy elegante, muy educada y muy prudente Pero en las fiestas el ron la despierta Y deja de ser la mosquita muerta Se toma unos tragos y después del cuarto Ella se convierte en actriz de reparto Y reparte por aquí, y reparte por allá Ya no todavía no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí, y reparte por allá Le reparte todo el mundo, el café tiene guardado Se toma dos rones, se le sube Se toma dos tequilas, se le sube Se toma dos misquis, se le sube Todo se le sube Y reparte por aquí, y reparte por allá Ya no todavía no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí, y reparte por allá Le reparte todo el mundo, el café tiene guardado A la medianoche a ella se le acaba el caché Se sube la falda y se desabrocha el sostén Se monta las mesas y baila feliz Y la santurrona ya hace striptease Con todo el que baila, se pasa de pierna Porque el ron la calienta y le afloja las piernas Y reparte por aquí, y reparte por allá Ya no todavía no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí, y reparte por allá Le reparte todo el mundo, el café tiene guardado Se toma dos rones, se le sube Se toma dos tequilas, se le sube Se toma dos whisky, se le sube Todo se le sube Y reparte por aquí, y reparte por allá Ya no todavía no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí, y reparte por allá Se reparte a todo el mundo, el café tiene guardado Reparte más que el camión de las gaseosas Y es del signo Virgo Y reparte por aquí, y reparte por allá Y al otro día no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí, y reparte por allá Se reparte a todo el mundo, el café tiene guardado Y reparte por aquí, y reparte por allá Y al otro día no sabe con quién es la cama está Y reparte por aquí Y reparte por allá Pagarte de la cama